Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga La Cámara de Comercio de Bucaramanga con el apoyo de Colciencia se entregó 17 reconocimientos a la innovación a empresarios, emprendedores y estudiantes por sus ideas innovadoras en productos, procesos y servicios La Cámara lo que quiere hacer con este evento básicamente es mostrar a Santander que tenemos empresarios que tenemos emprendedores, que tenemos innovadores que están apostándole al tema Creemos que la innovación es la estrategia fundamental para la competitividad de nuestro sector productivo Los proyectos en los cuales participamos son generación de valor por el proceso de extracción de aceite de palma basado en la fracturación, la degradación y la esterilización dinámica Es importante que la Cámara de Comercio haga este tipo de convocatoria, que lo llene a uno de ganas de seguir adelante En total se postularon 82 proyectos al reconocimiento de la innovación